Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando su paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando su paz y amor Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando su paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando su paz y amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía Quienes están aquí presentes Y también quienes nos siguen a través de Radio Natividad Les encomendamos en esta Eucaristía Y pedimos al Señor Por todas y cada una de sus intenciones Muy particulares Por las que están en lo más profundo del corazón Y que Dios muy bien conoce Encomiendo en esta Eucaristía A nuestra diócesis de San Cristóbal Y para que en sus distintas pastorales Podamos seguir creciendo en espíritu y verdad Particularmente pido por las vocaciones sacerdotales y religiosas La perseverancia de nuestros seminaristas Y la santificación de todo el clero Por los proyectos e intenciones de Cáritas Diosesana En sus distintas Cáritas parroquiales Encomiendo en esta Eucaristía A todos ustedes que nos escuchan Y celebran por Radio Natividad la Santa Misa Por los que vienen a esta Casa de Oración Por las intenciones de los que participan En el rezo del Santo Rosario Por la paz de Israel en Jerusalén Por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando la buena nueva al mundo Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales Fray Néstor Rivera María Duque Por la salud de todos los enfermos De manera especial Por la salud de Nancy Parada Y por los que hoy se encuentran en los hospitales Pido también al Señor Por los proyectos de nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la Castra Hermanos Para celebrar dignamente esta Eucaristía Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Y decimos yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso rego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo y concede luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Eben Ezer y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron cuatro mil bajas. El ejército se retiró se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos. Que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Yofni y Pinjas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío se preguntaron, ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían, sus dioses han venido al campamento. Pobres de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quiénes nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió treinta mil soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron. Yo fui mí y Pinjas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y avergüenzas. Ya nos sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces dar la espalda al enemigo y nos saquean aquellos que nos odian. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos has hecho el objeto del escarnio y la burla de pueblos fronterizos. Las naciones se mofan de nosotros y los pueblos nos ponen en ridículo. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta ya. ¿Por qué sigues durmiendo? No nos rechaces más, Señor. Despierta. ¿Por qué te nos escondes? ¿Por qué olvidas nuestras tibulaciones y miserias? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se le acercó Jesús a un leproso para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo, «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por él, por tu purificación, lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios y donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, este Evangelio, pues, es muy conocido, seguramente por todos nosotros, y sabemos el significado que tiene este Evangelio a lo mejor en nuestras vidas. Es un hombre leproso, una enfermedad incurable. La lepra puede significar el pecado, ¿verdad? Y, pues, es una enfermedad, el pecado. También algo que a veces en nuestra vida creemos difícil, imposible de curar de nuestra vida. Cuando nos resignamos ya que no podemos cambiar y por eso cuando nos confesamos o cuando alguien nos dice, confíese, ¿para qué? Si salgo de la iglesia ya estoy pecando. Y, pues, Jesús recibe a aquel hombre que le dice, si tú quieres, puedes curarte. Y fíjense en ustedes que aquel hombre quizás ya muy resignado a su pecado, a su enfermedad, lo que quizás puede creer aquel leproso es que la lepra se le ganó por culpa del pecado. ¿Por qué he pecado? Entonces, aquel hombre está como resignado y entiende que como que la lepra, la enfermedad la merece. Y al merecerla, por eso le dice al Señor, si tú quieres, Señor, puedes curarme porque la merezco, Señor. Quizás no merezco ser curado. Es si tú quieres, porque tú conoces mis pensamientos. Tú conoces seguro mi pasado. Tú conoces seguro cómo me gané, la lepra. Si tú quieres, puedes curar. Jesús se compadeció de él. Y esa es una demostración de lo que nos dice hoy el Salmo. Dice el Salmo, redímenos, Señor, por tu misericordia. ¿Y qué hizo aquel, qué hizo el Señor con aquel leproso? Lo redimió, porque primero se compadeció. Eso brotó de su misericordia. Y luego, ¿verdad? Dice el Señor, extendió la mano, lo tocó. Tocara un leproso. Es como que, uy, tocar a un enfermo con COVID o alguien que tenga gripe. Aléjese, ¿no? Distánciese. Si va a estornudar, estornudé por un ladito. ¿No? Usted era un leproso, una lepra. La lepra era contagiosa también. Dice, lo tocó y le dijo, sí quiero, sana. Entonces, inmediatamente, dice el Evangelio, se le quitó la lepra y quedó limpio. Ahí hay una demostración de misericordia. El Señor sí quiere curarnos de lo que nosotros creemos o ya estar resignados al pecado en la vida. De eso quiere curarnos. De eso quiere limpiarnos. Y luego, fíjese lo que dice el Evangelio, al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote. Y fíjese esa invitación que le hace Jesús. ¿Por qué tiene que presentarse al sacerdote? Porque el sacerdote era el que, por donde primero tenía que pasar un leproso. Y el sacerdote era el que prácticamente le decía, sí, mire, distánchezse, usted tiene que estar lejos de la gente. Ande por ahí con una campanita avisando que estoy enfermo para que la gente se distancie. Eso lo hacía el sacerdote. Entonces, ¿por qué le interesa a Jesús que se acerque al sacerdote? Pues para decirle al sacerdote, porque seguramente el sacerdote lo conocía. O sea, mire, sacerdote, yo ya no tengo lepra. Entonces, miren ustedes lo que cuando uno siente la fuerza de Dios, para hablar más claro, ¿no? Cuando vamos a un retiro, cuando vamos a misa, cuando vamos a una hora santa, cuando hacemos algo, ¿verdad?, que nos anima, nos entusiasma, cuando nos hace encantar y brincar en el ese, porque a muchos de nosotros nos gusta eso. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros cuando sentimos esa euforia, esa alegría? Cuando salimos de un retiro, cuando salimos de cualquier actividad de la iglesia y hemos sentido que el Señor me tocó, el Señor me llamó. ¿Sabe qué debemos hacer? Preséntese al sacerdote. ¿Para qué? Porque una persona que se siente tocada, cuando siente que el Evangelio perdió, ¿verdad?, le habló directamente, le dijo, ese Evangelio tiene que ver conmigo, me habló a mí, que tengo lepra, que me siento resignado ya, que no voy a cambiar. ¿Qué debo hacer o qué debe hacer un leproso que se siente identificado con el Evangelio? Presentarse al sacerdote. ¿Y qué va a hacer presentándose al sacerdote? El sacerdote le va a hablar, le va a decir, mire, pues, ¿cómo va a comenzar un sacerdote cuando usted se presenta? Ave María Purísima. ¿Y sabe qué significa eso? Pues que tiene que confesarse para que la lepra se le quite, se le cure. Pero no, hermanos, a veces nos dejamos llevar por euforias, por emociones. Eso le pasa a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a quienes eran católicos ignorantes, porque no se confesaban, porque si iban a misa se quedaban dormidos. Eso le pasa a muchos hermanos. Entonces, ¿qué nos pide el Señor cuando vivimos estas hermosas experiencias? Preséntate al sacerdote para que te confieses, para que el Señor te limpie de la lepra. Y aunque quizás es que si voy a volver a caer, ¿para qué? Bueno, cuando pensamos así es porque no tenemos ni el más mínimo intento de esforzarse para no corregir. ¿Y qué nos dice el acto de contrición cuando nos confesamos? Nos dice, cuando el sacerdote nos va a dar la absolución, dice, dígame el acto de contrición. ¿Y qué decimos dentro del acto de contrición? Propongo, firmemente no volver a pecar, propongo. ¿Y qué es ese propongo, Señor? Pues que tengo tu gracia, yo voy a vencer la tentación, yo voy a orar, yo voy a ser perseverante. Pero si me vuelvo a caer, Señor, ¿tú crees que pueda volver otra vez lleno de lepra? ¿Y qué nos ha dicho el Papa Francisco? Dios no se cansa de perdonar. Padre, somos nosotros los que a veces nos cansamos de pedir perdón. Quiero invitar a los queridos hermanos. Uy, Padre, tan bonita la misa. ¿A cuántos padres no nos dicen eso, verdad? Bueno, muy bonita. Vaya, preséntese al sacerdote. Padre, ¿usted dónde está? Para yo presentármela a usted, para que me confiese. No, 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 vaya a su parroquia. Porque eso es otra cosa que tenemos que entender. Cada uno tiene una comunidad parroquial. A lo mejor, aquí tenemos esta bonita casa de oración, que para las personas que a lo mejor, pues, no pueden llegar a sus parroquias, por sus condiciones de trabajo, pues, se acercan, ¿verdad? Ahora, incluso, pues, tampoco le voy a negar una confesión a alguien, pero preséntese a su sacerdote, a su párroco. Y que esto nos sirva, queridos hermanos, para eso, para que el Señor nos limpie de esa lepra que tenemos. Y quiero terminar, porque sí hablo de lepra, ¿no? Pero qué interesante sería preguntarse cada uno, yo, Padre Ricardo, ¿cuál es mi lepra, Padre Ricardo? Usted, señora, usted, señor, usted, joven, ¿cuál es su lepra? Y lepra es algo que, vuelvo y repito, una enfermedad incurable, algo que no creemos que se nos pueda quitar. Y aquel hombre fue curado, fue sanado, gracias a creer en el Señor, presentarse al sacerdote y estar en los caminos de él. Que el Señor nos ayude, con su gracia, a permanecer en sus caminos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, año y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia y pidamos al Señor para que seamos fiel testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor. Le lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos nosotros, que seguramente hemos ya experimentado la misericordia de Dios. Hemos sentido como el Señor nos ha redimido por su misericordia. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser testimonios vivos de las veces que Él nos ha curado de la enfermedad, de la lepra, del pecado. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por las intenciones de todos ustedes, intenciones particulares, aquellas que están en lo más profundo del corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra diócesis, por las distintas pastorales que se desarrollan en ella. Pido particularmente por la pastoral vocacional que debemos promover todos nosotros. Todos debemos formar parte de esa pastoral vocacional y por la acción social de la Iglesia Católica en Venezuela, particularmente en esta diócesis. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pido al Señor por el proyecto, los proyectos de esta parroquia Sagrado Corazón de Jesús, proyectos que el Señor muy bien conoce, la remodelación de la Iglesia, los columbarios, los consultorios médicos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, Maestro y Vida, haznos dóciles a tu misericordia, que no nos escondamos de ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Bendice al mundo entero. Amén. Amén. Presentamos ante este altar el pan y el vino. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos sirva de tus manos este sacrificio para la panza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta el sacrificio, Señor, que vamos a ofrecerte. Y por sus méritos, escucha nuestras filiales oraciones y purifica toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo Amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, en las alturas. Oh, sana, oh, sana, en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, en las alturas. Oh, sana, oh, sana, en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, que es el Señor Jesús. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, dichoso, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Guste y vea qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Quienes nos siguen por la radio, les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y para que todo aquel que crea en él, no muera más tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Y para que todo aquel que crea en él, no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia, mi alma está vivo, está presente. Yo le adoro reverente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida. Por la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por curarnos de la lepra, curarnos del pecado. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, damos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Oremos. Amén. A quienes has alimentado con tus sacramentos, concedeles Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. Amén. Con la disposición de presentarnos a Cristo en el sacerdote, podemos ir en paz. Queremos gracias a Dios, Señor. Amén. Amén. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tu María, fortaleza de miseria. Tú eres flor, eres del Señor, te dejaste acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Y para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Doctrículo